Vaya, ay que susto Vaya Ah, la batería, la batería, la batería Ah, pero que por rápido se cortaban Vaya, pechuga Pechuga Miren, para empezar Mi micrófono Bueno, ¿a quién me lo voy a calar entonces? Sí, sí, sí El micrófono mío no servía, papá A propósito A propósito Porque él sabe que usted no sabe nada de música No sabe nada Ah, sí, sabe pues Obviamente, he andado en montones De gatos, escenarios Hemos andado cantando Llega la nota alta De que llevo la canción Dele usted, dele usted para que escuche esto Solo esta vez Te pido ponte en mi lugar Vaya, escuche El cantante profesional No, no, no Solo esta vez Te pido que te pongas en mi lugar Sí, sí, sí Bien, bien, bien Bien, bien Bien demostrado, papá ¿Quién como tú? Que día a día a día puedes tenerlo ¿Quién como tú? ¿Cuánto empezó a hacer? De nuevo ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué cuantos pesos tú y yo fueron de nuevo? ¿Y el bailecito fue el bailecito? ¿Cuánto daría? ¿Y el baile? ¿Y el baile? Que pasamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero la verdad no acepta nuestro amor ¿Eso no lleva tanto baile? Ah, ¿cuánto lleva baile? Si la guitarra es como la mujer Si no la toques No suena No sé si a la guitarra le toca La cuerda suena Y a ella le toca Y a ella le toca Amor Ok, ok, ok Ay, 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 vaya ¿Dónde se chuga? Mire, en la canción Yo sé que la canción lleva tono alto Sí, así es Pero los pulmones le tienen que dar más aire Porque ahí es como que respiraba más Vaya, mire, mire Yo no soy juez Pero le voy a dar un consejo Que usted le dio a la Alejandra Ah La microfoneada, papá Porque usted le dio el consejo a la Alejandra Pero usted no lo aplicó Usted mismo Ahorita que le pidió el micrófono a Chuga Para enseñarle Eso porque solo esta vez se oye muy fuerte Porque usted no se... Se lo tiene aquí el micrófono en la trompa, mire Y tiene que alejárselo en esa nota jata, papá Dele Ajá, sí va No, pero... No se juez, pero... Ajá Pero yo vi un momento como que él, digamos Se cansó ahí O no sé si en la pausa de la canción Pero... Le paró un ratito y después en el vestuario Ajá Ajá Y claro, claro Bueno, era mi... Era mi de sirva Ajá, sí Y en el vestuario Creo que está bien Como así la gran chancla pero está nuevo bueno pues alentonada alta es decir que le da porque la voz de él es bien grave es emocionante no sé yo y y con eso de la respiración tuvo un movimiento si lo tuve en el escenario bueno solamente creo que es lo que me lo iba a regañar porque no me lo quiero acabar para no dejar a los muchachos bueno tuvo los dos problemas mi micrófono dijo que no había que no había como juega me sentí bien raro yo era acabada que si sabe júzgueme si no mejor ni comente nada en otras palabras como que a mí me mueva hay gran pedrada que le cayó vamos a ver lo que importa aquí la nota la calificación salí de gracia sale 8 bien 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 calificado está bien para la ofensa que le dio a los jueces creo que ha salido bien llevado y así a pesar de la cabuna de dios vaya vamos a ver cuando me lo que opina usted después de ser a la cámara que le dio a este camarada sí porque si no estemos ofendidos porque ahí me recordó me recordó al señor que vino ayer y que dijo a todo esto del 4k que no tiene nada positivo pero para que empiecen a mostrar algo positivo la cosa es que es una canción relativamente fácil porque era una estrofa más el corona pero este si hubiera momentos que la bocina era muy muy fuerte el escándalo o sea entonces el micrófoneo ahí es letal y de ahí el tono de tu voz bastante parecido al que lo interpreta y el sentido que le diste pues también por eso yo te doy un 8 8 más o menos más o menos vamos a ver Cuquita Melisa ¿qué le pareció a usted? bueno está muy bonita la canción solo que se tenía que dejar un poquito el micrófone se escuchaba muy feo hasta el calor frío medio eso fue golpeaba la bocina o el bonito todo bonito porque puede cantar y todo ok solo que manejan puede ser que te tienes que alejar un poquito del micrófone ok ajá entonces ¿qué calificación le haría a usted hermano? chan 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 tiene un 5 1 1 2 lo saca el 2 saca el 2 saca el 2 no 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 tiene un 8 aleluya aleluya sacapito vamos a ver pop usted que dice se sintió acabado con esa ofensa para los jueces para el jurado o no se sintió así se sintió agredido o no yo no voy a perdonar no lo va a perdonar vaya va a osada ajá ¿qué no va a perdonar pop que nos acaba y piensa que va a pasar ajá acabado se metió con usted no puede ser acabado sobre todo con el maestro aquí con el respetable juega ya mire yo en aquí casi me agarró como que a mí me lo caminó y vos viera como que empata especialmente al más profesional de todos al que ha ido a a un tour a parís no sé qué hemos andado en varias ocasiones galas y todo eso canto escenario ¿me entiendes? debe acábeselo no pero si ignoramos eso estuvo bien solo que eso sí la microponeada eso sí faltó porque yo sentí que no sé dónde está Tiny Max pero creo que salieron perdiendo se escuchaban muy fuerte se escuchaban sí como como los cohetes para los chuchos ajá exacto como los cohetes para los chuchos sí yo yo tenía yo tenía ganas de esconderme acá abajo mucho mucho me fallan mis oídos porque quizás tengo no sé sinusitis en la vida no sé sí que invente cualquier cosa papá soltera aguda me fallan mis oídos no hacer si era la que tiene que no ha limpiado yo digo que por la acera a mí me fallan los oídos pero hasta a mí me dolió ok ese es el error más grande solo que yo lo veía que hacía esto que cantaba cantaba así y después paraba así se iba al lado es que aclaro la canción lleva muchas pausas es una es banda y es bastante lenta entonces cuando ya ven tonar las motos altas entonces ahí hace como una media pausa y luego tira la nota hasta allá de un ave entonces eso es lo que yo hacía como agarrar respiración y a la misma vez soltarlo es como un plan que usted hace es que él dice que agarraba como el micrófono así para sacar la nota alta hágale hay que ver cómo lo hace es que la canción empieza dice si me lo hubieras dicho yo lo hubiera entendido así para que no lo sabe ya es que es de entonación ah ok tiene que entonces dice solo esta vez te pido ponte en mi lugar allí hace una pausa y uno tira y un solo entonces luego después dice para que sientas lo que estoy sintiendo entonces ahí uno trata de respirar para deber de sacar otra vez la nota alta porque si en esa nota alta usa la microfoneada usted a ver si a ver si le sale mejor así vaya porque eso le va a servir para la próxima roda si es que pasa no es mentira he hecho todo mi pulmón anda ajá pues si solo esta vez no todavía está muy fuerte tiene que empezar más lejos porque sabes que vas a empezar de alto es que si obviamente para que se haga la nota tienes que empezar más alejado ahí por ahí solo esta vez ajá por ahí exactamente tiene granado exactamente porque si sabes que vas a empezar alto entonces vas a empezar más alejado es lo que le dijiste vos alejando no aparte de mi garganta por pasar enseñando toda la mañana ya no andaba bastante pesado no pero eso no tiene nada que ver con eso vaya entonces vaya entonces pues que dice usted que calificación le daría al chiquitín me lo cuento agresiviente video por favor perdoní de mí